¿Cómo te fue? Calma vos, no quiero aburrirte con detalles técnicos Solo digamos que la cabaña 15 nuevamente está libre de roedores ¡Sí! ¡Lo lograste muchacho! ¡Tres unas por Francis! ¡Hip, hip, hurra! ¡Ah! ¡Qué diablos celebran, tontos! Así que cazaste un par de ratitas, qué emoción, sí No se das nada hasta que caces una rata, de verdad, no se das nada Hasta que bailes bajo la luna con Rosmarie ¿Quién? No te han contado de Rosmarie, ¿eh? Pues es la más grande, asquerosa y malvada rata al norte de Kotzebú Vive aquí, debajo de este edificio Por favor, Rosmarie no es real Sí, es un mito para miedosos como Stonehenge O los canguros boxeadores Es tan real como ustedes y yo Entonces, ¿qué dices, ratonero? ¿Te crees lo bastante, hombre?